¡Ajá! Todos los días contigo estar Acercarte a mis labios y poderte besar Tú eres la razón por la que estoy aquí La razón por la que puedo vivir Tú eres la razón por la que estoy aquí La razón por la que puedo vivir Yo te quiero junto a mí Todos los días poderte abrazar Todos los días contigo estar Acercarte a mis labios y poderte besar Tú eres la razón por la que estoy aquí La razón por la que puedo vivir Tú eres la razón por la que estoy aquí La razón por la que puedo vivir La 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 Comida Comida ¡Bravo! 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 La siguiente canción la inventamos un día que estábamos cagados de frío ¡Bravo! ¡Bravo! Estoy cagado de frío En el invierno sonrío En el invierno sonrío Cantando canciones Llenó de emociones ¡Bravo! El blanco invierno ya llegó ¡Bravo! A darme una brisa congelada Solo en la calle con guitarra Cantándole a las estrellas Estoy cagado de frío En el invierno sonrío 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 que siento yo, pronto la lluvia vendrá, inundará todo a su paso, estoy cagao de frío, desde invierno sonrío, inventando canciones lleno de emociones, estoy cagao de frío, desde invierno sonrío, inventando canciones lleno de emociones. La verdad que teníamos frío ese día. La siguiente canción fue hecha por nuestro ex baterista Brandon, que ocurrió un 20 de año. Una noche de enero, la conocí sin que estuviera aquí, ella me sonrió y de estrellas ella me habló. No fue fácil el camino detrás de ti, y yo te esperé un 20 de enero. Hoy no te acuerdas de mí, y yo sí de ti, y gracias a ti el insomnio desperté. Y te veo pasar con otro amor, ya te recuerdo en mi corazón, como el 20 de enero. En enero me dijo, las estrellas de ti siempre cuidarán, y el 20 de enero, nuestro mundo mundo se acabó y no te acuerdas de mí, y yo sí de ti, y gracias a ti el insomnio desperté. Te veo pasar con otro amor, ya te recuerdo en mi corazón, como el 20 de enero. Hola, te acuerdas de mí, no has cambiado en nada, sigues igual. Hola, yo estoy aquí, y yo te recuerdo como el 20 de enero. No te acuerdas de mí, yo sí de ti, y gracias a ti el insomnio desperté. Y te veo pasar con otro amor, ya te recuerdo en mi corazón, como el 20 de enero.